¿Alguna vez escuchaste la frase que dice, dar para recibir? Nosotros sí. Y cada día, damos lo mejor de nosotros para recibir a más de 100.000 jóvenes en viaje de egresados. Y poder decirles, bienvenidos. Porque Bariloche se prepara como equipo y como ciudad. En cada detalle, en cada lugar, en cada momento que van a vivir. Con una idea muy clara. Cuando das la bienvenida, no estás dando una palabra. Estás dando dos. Bienvenidos. Ellos se reciben. Nosotros los recibimos. Bariloche. Turismo joven. Los estamos esperando.